Fue nuestro amor, una ardiente pasión, radiante luz que llenaba mi sensible corazón No es posible, inconcebible que esa llama se apagó, quizás fue solamente una ilusión de los dos Y que más da, si al final me enseñaste a querer entre tus brazos vivir tantas noches de placer Y si el tiempo y la distancia nos ayudan a olvidar, volveremos al amor Mi querido amor Fue nuestro amor, una ardiente pasión que transformó nuestras almas Pero ya terminó, donde quiera que tú vayas, te deseo lo mejor Que seas feliz, feliz adiós No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal No hay mal, no hay mal Música No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal ¡Gracias! ¡Gracias! No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal ¡Gracias!